Código Sagrado 577 para cortar lazos telepáticos Existen lazos que nos atan a otras personas y por esta razón es este código sagrado para la liberación de estas ataduras que provienen de otras vidas y continúan influyendo sobre nosotros en la actualidad Con todo el poder de mi intención, activo el código sagrado 577 para cortar lazos telepáticos 577 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 577, 577, 577, 577, 577, 577, 577. 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 577, 577, 577, 577, 577. 577 577 577 577 577 577 577 577 Código sagrado 577 activado para cortar lazos telepáticos.